Bueno, agradezco muchísimo la presencia aquí en el estudio de la psicopedagoga Monserrat Pimentel. Ella es una mexicana convertida ya desde hace algunos años al Islam. Bienvenida, Monserrat. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por estar hoy aquí. Bueno, pues para hablar de entrada sobre esta discriminación, ¿tú te has sentido discriminada por el hecho de caminar en la calle con un velo? Bueno, realmente durante... Yo tengo 11 años de musulmana, soy conversa al Islam. Sí he sentido una discriminación en México, en mi país, y pues realmente ha sido difícil por toda esta situación que la gente conoce el Islam y piensa que las mujeres musulmanas vivimos de la misma forma que como se vive en Afganistán, o que somos oprimidas, sumisas, y que no tenemos la libertad inclusive de manejar aquí en México, cuando pues yo tengo que manejar diario para ir por mis hijos a la escuela. Entonces, la realidad en cómo vivimos en cada país es muy distinta. El Islam es una religión, yo pensaría que es la más multicultural, hay musulmanes en todo el mundo y cada uno vive de una forma muy distinta a como se cree la gente, que solamente se vive en Medio Oriente. Más allá de observarte, porque es poco común, hay que decirlo, ¿no? Son poquísimos los musulmanes en México, pero más allá de observarte con detenimiento, ¿alguna vez te han maltratado, Monserrat? Pues me he sentido violentada, sí, con algunas palabras. Alguna vez me han gritado en la calle esposa de Bin Laden, alguna vez me sentí, la verdad, muy incómoda, porque intenté sacar el pasaporte con velo, con el hijab, y no me lo permitieron. Me dijeron que solamente a las extranjeras les permitían sacarse el pasaporte con velo. Cuando yo soy mexicana y pienso que tengo derechos y que realmente las mujeres son libres para desvestirse, también nosotras podemos ser libres para cubrirnos. Y si es nuestra opción, si nosotros elegimos y si así somos felices, creo que no entiendo por qué la sociedad no puede entender que nos cubrimos y que nos sentimos así en paz. Sí, claro, que cada quien se ponga y se quite lo que le dé la gana. Ahora, tú tienes hijos, ¿cómo lo viven ellos? Realmente tratamos, nosotros somos muy abiertos, van a una escuela normal, una escuela laica, somos inclusivos, estamos en pro de que todos tenemos diferencias y que debemos de aprender a convivir, a respetarnos y pues a vivir, aprender a vivir en armonía. Entonces, de esa forma ellos han crecido, saben que sus amigos son de distintas religiones, distintas nacionalidades y están creciendo con esa multiculturalidad y esa paz y esa armonía. Una de las razones por las que de verdad agradezco muchísimo que estés aquí, bueno, de entrada todo lo que has dicho me parece muy importante, muy interesante, pero además, pues sí, lo mencionábamos ya, es poco habitual que veamos a una mujer totalmente cubierta en México y el hecho de que ahora mismo en televisión puedas hablarle a millones de hombres y mujeres, digamos que desmitificando, ¿no? Esto no soy, esto sí soy, que sí eres conservadora como mujer. Sí, pues soy una mujer mexicana feliz por compartir, preocupada, una ciudadana, pues quiero ser una ciudadana muy preocupada por nuestra sociedad. Creo que al hacer este cambio nosotros no es porque estemos locas, como la gente piensa, sino realmente es porque encontramos una forma más sana de vivir en armonía, respetando a los demás y pues realmente a mí lo que me atrajo del Islam, pues es eso, es llevar esa vida en armonía, es el monoteísmo que tenemos y que realmente no existen diferencias como seres humanos, sino nosotros nos las ponemos. Creo que si pudiéramos aprender a vivir de una forma distinta y a respetar, ¿no? Yo de repente me siento mal, me siento incómoda cuando la gente me ve con el velo y piensa otras cosas. Me queda claro que eres una mujer muy respetuosa y desde luego que mereces también ese respeto de vuelta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti por la invitación. Te lo agradezco muchísimo.